Dame el último beso Para el Gaby de parte del PUN con mucho amor Dice sabes que tú y yo nomás ya no nos llevamos Así que a chingar a su madre cada quien Escucha esto Es el güey rock and roll A para el chucho man Y su yerno Sí ¿Por qué? Así que bye bye mija ¿A poco no pinche Porfirio? Cherokee ni güey ni güey y Cherokee desde los guitarrazos A para el gemelo que ya se va gemelo Por mí nadie es culpable En vano Fue nuestro esfuerzo Para mí no naciste Ni yo soy para ti Pues tenemos marcados Diferentes 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 Caminos Somos dos paralelas Que jamás se han de unir Que jamás ¡Se han de unir! ¡Ay, no más! Bueno, seguimos rapidito esa noche porque ya el tiempo empieza a terminarse Empieza a acortarse la distancia entre yo y mi camita Así que pues, que mejor los vamos a dejar en la grata compañía De mi carnalazo ¡Adelante Cherokee! El Gigante del Rock Bueno, pues continuamos, seguimos en esa noche Seguimos con más rock and roll para toda la banda que nos acompaña Saludos chingón, si eres cabrón, eres un canopón Toda la banda de allá de la María Isabel Para mi compadre Gilbert Records Bueno, pues el agradecimiento muy especial para el buen Carlos de Cherokee Por habernos invitado esa noche Seguimos rapidito, continuamos Ya estamos en la recta final de ese desmadre Vámonos y güey, esa noche en Ciudad Nesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!